y este me lo y y y y y y le prometemos el próximo último domingo del mes que viene estaremos nuevamente la dirección de cultura, también eso que compartiendo con ustedes y trayendo este esta hermosísima música y diferentes espectáculos culturales bueno, el público está pidiendo otra melodía y creo que vamos a ser complacidos vamos a seguir disfrutando un fuerte aplauso para esta banda el reggaetón mira jefe, cuál es el que habría aquí para grabarlo este, ¿no? si ah, ok para mostrárselo a mi papá, él vino ahorita y está buscando los si, yo conchole, no está para que lo viera a él le gusta también igual los Cadillac a él le gusta pero el viejo si no, porque mi abuelo tuvo de este y él se acuerda que no sé qué el de este modelo quedan tres a este que está rodando el que está aquí adentro aquí dentro está uno ajá y el de Aleixi Montilla que está por allá ya ha votado en en media en media no se retiren el grupo de nuestra gran amiga Ilda Toro y también tenemos la melodía feliz así que no se retiren que vamos a continuar disfrutando de esta bella música nuestra gracias Marrero bueno, es verdad que el museo de transporte quiere que ustedes pasen un rato diferente y hoy nos visita también con su expresión escoglórica la profesora Ilda Toro que dentro de un rato va a estar con en breve tiempo va a estar con ustedes de estos eventos llegan a ustedes y aquí tiene uno azul ¿no? si, uno azul impecable perfecto entonces este, la agarró y y dijo no chamo la verdad que yo te aviso yo te llámelo jajajaja en la vieja charla si, en la vieja de siempre bueno, ya tú has aprendido ya por la buena y por la mala este es 49 este es 49 este es 48 tú has aprendido a los trancazos cómo es la cosa comprando los empleados de carros y mira que ya tú has tenido bastantes carros en poco tiempo ya he mandado, recibí y me han dado a pasar a la pesquilla de San Diego el chatarrero de aquí de, ¿cómo se llama esto? de San Diego de San Diego no, y ahorita tengo esto, porque yo lo tenía todo por parte del monte y todo pero el monte ha crecido tanto y estoy esperando que venga una persona lo cortara ¿tienes maquina o a punta de...? tengo la maquina pero, oye, hace una melota está muy fuerte claro no, este es para repuesto, chamo, el que quiera es un Watt móvil y no es Carpaya que sentido los vidrios, algunas cosas, las platinas yo te digo, yo me hice armado este carro un rack rod un rack rod tal cual como está meterlo en la mecánica moderna ponerlo fino por dentro, sus vidrios y dejarlo tal cual bueno, un rack rod eso y es como lo más sano para este carro porque rescatar este carro no, es mucho es mucho, vas a gastar mucho y después no vale no, vale, sí por dentro de otra puerta oh, chamo, esos parachoques están buenos bonitos si, esta está mejor, oíste este está... pero me gusta más este viste que mira la maleta como cambia también este es más levantado y este es más... no utilizado si, no, y aquel me gusta ese indicador de la velocidad está espectacular en comparación de este es muy sencillo si bueno, este tenía un radio aquí me parece espectacular no sé si tú lo has visto que es todo de tubos así como cromados si, si, con la corneta incluida ahí con la corneta incluida y le violentaron eso en algún lado pero... pero antes que te lo trajeras para acá si, no, antes que lo trajeras y estos carros estaban tirados en una finca por Santa Teresa los techos estaban así de los chamitos que le brincaban encima en el techo le rompieron todo, no sé cómo se salvo, cómo se salvo ese... chamo, verdad, no sé, está bien bonito ese velocímetro al estar falla le partieron todos los indicadores por maldad por qué por maldad fíjate como están los techos esos techos tú los vieras yo pensé yo bueno, lo voy a ver un poco que va a ver si sale pero me quedaron derechitos otra vez mira, esto es guarda los chamo este es seguro esto vale plata para algún carro que tú vayas a... esto es cromado, tiene uno solo vale en real mira que él tiene uno si es de hierro no, esto es plástico pero estos son los originales valen plata allá tiene uno eso vale un dineral guárdalo por cualquier carro eso lo usa Wagon, Móvil, Pontia vienen de colores los Skyler eran cromados pero eso viene combinado con el color del carro valen y este también tiene otra historia trágica también no, este está bonito es el indicador este chamo esto es una belleza bueno, por lo menos a mí que me gustan esos detalles es bien, pero bien bonito es una limpieza si no, no, es bien bonito es indicador este carro fíjate lo bueno es que está la lata también tiene los pilos, todos los pilos los tiene no tiene masilla ni nada este es 62 62 62 62